La doctora Silvana Estefort realizó una presentación de los avances del proyecto liderado por académicas del Departamento de Enfermería de la Universidad de Magallanes, denominado Estudio, Detección y Análisis de la Prevalencia de Violencia Intrafamiliar, específicamente en la pareja, iniciativa financiada por el Fondo Nacional de Seguridad Pública 2015 de la Subsecretaría de Prevención del Delito. El estudio busca detectar y analizar la prevalencia de la violencia en la pareja ejercida hacia las mujeres, estableciendo sus principales manifestaciones. El estudio, que incluye la aplicación de encuestas, será aplicado a un total de 1.208 mujeres en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams.